¡Muy bien, muy bien! La verdad es que hoy siempre quedé como fresco, ¿sabes? Como distinto. Está bien, sí, te ves más fresco. Muchas gracias, Pau, pero bueno, creo que quieres hablar con Juan Humano, así que damos un segundo, voy a apagar la cámara. ¡Hola, Pau! Hola, Juanpa, ¿cómo estás? Oye, qué original entrada. Uno hace lo que puede, mira, es que me lo regalaron, estaba cuando grabé el especial, le rogué a la producción que me, si me podía llevar al Juan Pico, que sale en el especial, pero me dijeron que pues realmente todo lo que generan en los programas, lo cuidan, se va archivo, porque es como arte lo que ellos hacen, no es como, es arte, y estaba yo tan emocionado que al final el director, que es el mismo que hace al pájaro amarillo, me dijo, no te puedes llevar, le hicimos para el programa, pero te hicimos uno para ti, y me hicieron este, pero literalmente está hecho por los, por los de Juan Pésamo, entonces, muy cool, muy cool. O sea, justo cuéntanos qué se siente tener un personaje de Plaza Césamo diseñado exclusivamente para ti, aunque no lo hayamos visto ahí, pero, o sea, tiene todo el mecanismo de un personaje de Plaza Césamo. Mira, toda esta experiencia solo se puede describir como completamente surreal. Hay muy pocos programas como Plaza Césamo que llevan tanto tiempo, con tanta historia, y que han marcado a tantas generaciones, y que además es un programa con muchísima creatividad, porque son marionetas, y todo el tema de cómo lo graban, cómo lo ejecutan, cómo lo editan, es un reto. Entonces, de repente que me marquen y me digan, vente, Juan Pá, a que tú hostes esto con el Come Galletas, pues es un sueño hecho realidad. Este, de hecho, lo tengo colgado en una vitrina, porque yo creo que, yo realmente creo que esto es arte, además, pero que le pusieron. Qué bonito. Y nada, estar en el set con Elmo y con el Come Galletas, y ver cómo los personajes realmente están vivos ahí contigo, es una locura. Claro, y justo es un reto para todos poder hacer Plaza Césamo, y cómo, cuál es el reto para ti actuar con este tipo de puppets que están ahí, también con las personas que están dentro de trajes, qué implica actuar con estos personajes. Mira, creo que son dos. Número uno es que estás con los grandes, o sea, ya estás en una liga profesional. Estamos hablando de gente que lleva haciendo esto durante años, es una producción en Nueva York, en Sesame Street, con todo el equipo, las voces originales, entonces dices, ok, ok, o sea, aquí no puede haber ningún error, ¿no? Como que ya estoy en la liga profesional. Y eso creo que, además de que obviamente te pone nervioso, pues también te motiva, ¿no? A querer dejarlo todo en la cancha, pero obviamente pues los retos de entender muy bien luego a dónde ver y cómo está el personaje puesto, tener cuidado al avanzar, ¿no? Que no choques con alguien, que no pises a alguien, porque evidentemente los artistas están todos ahí, ¿no? Viendo cómo funciona y cómo nos movemos, tienen como unas sillas con ruedas. O sea, la verdad es que es un crafting espectacular. Y en mi caso, lo que honestamente me costó más trabajo, porque nunca lo había hecho antes, pero es un excelente lugar para haber debutado, es que cantara. O sea... Justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue cantar? Porque sí te pudimos ver cantar a lo largo de todo el programa. Todo el programa, todo el programa. Bueno, cuando me dicen a mí que tengo que cantar, obviamente automáticamente como que dije, sentí que se me caía el corazón, porque yo no canto, o sea, yo no canto. He aprendido a colocar la voz, sí, hablo mucho mejor que antes, sí. Sé entonar ciertas cosas, porque doblé una película, sí, pero de eso a decir yo, yo canto, porque además la gente que conoce mi trabajo, las suricatas y la gente que me ha seguido, pues sabe que no tengo background de cantante, ¿sabes? Entonces, cuando me dijeron, yo sí les expresé de forma sincera, como Gerard, con lo cual yo no estaba cómodo de hacer. Y Plaza Sésamo, pues predica con el ejemplo, así como yo a Elmo le dije, si no lo quieres hacer, no lo tienes que hacer. Me dijeron lo mismo. Mira, Juanpa, no pasa nada. Tú vente, diviértete en el proceso, y si al final no te gusta, o lo quieres parar, lo quieres interrumpir, o no te gustó, lo quitamos, y no pasa nada. Entonces, eso me dio mucha paz, ¿no? Saber que yo tenía voz y voto en algo que realmente me ponía incómodo, pero luego ya al momento de meterme a la cabina y estar trabajando con la gente que ha hecho plazas, y somos durante años en Nueva York, siendo dirigido por ellos y también entendiendo la voz como iba, pues ya me sentí como mucho más cómodo. Y de hecho, y esto no lo he contado en ninguna otra entrevista, yo creo que mi cerebro lo eliminó, me acuerdo de si hablarle a un coach vocal, que es el mismo coach que coachea a todos los personajes de quién es la máscara. Le marqué y le dije, hermano, necesito, o sea, por lo menos que hagamos algún tipo de ejercicio para que me expliques, ¿no? O sea, cómo puedo yo hacer esto de la mejor forma. Eso también me dio mucha seguridad, que no llegué así a plazas, y se me dijo, bueno, pásenme el micrófono. O sea, realmente es un trabajo previo. Y hoy que lo veo, me siento feliz, me siento muy feliz con el resultado, porque sí sueno a mí, o sea, suena mi voz, y suena una voz entonadita que funciona y que también me hace decir, bueno, si algún día hago un personaje ahí en una peli o una serie, ¿no? Así como The Rock cuando hizo Moana, que tuvo que cantar, dije, bueno, pues puede que sí lo pueda hacer, ¿no? ¿Tú cómo lo viste? ¿Tú cómo lo viste, Pa? Yo te había entonado. Yo te vi bastante bien. Justo te iba a preguntar si ya habías trabajado algo antes, si ya habías hecho algo antes con la voz, porque, o sea, yo no recuerdo haberte visto en algo cantando, pero pues dije, sí suena entonado, entonces tal vez ya he hecho algo, tal vez a mí se me pasó, pero justo qué bueno que nos cuentas esto y que además, pues ya sales con un nuevo skill, ¿no? De este proyecto, que realmente justo es eso, ¿qué te deja este proyecto? Además de entonado. Exacto. Mira, sorprendentemente cuando leí el guión y cuando hicimos todo el programa, creo que también fue un aprendizaje para mí de nunca olvidar lo importante que es la estabilidad emocional. y a pesar de que soy alguien que lo prioriza y que lo tiene claro y que lo lleva trabajando hace muchos años, de repente volvemos a caer, o en mi caso, en envolverte en trabajo y en trabajo y brincar de un lugar a otro y luego volver a escuchar este tipo de cosas que trata este show, me hicieron a mí volver a recordar y decir lo importante que es ese chequeo de mis emociones y de cómo me siento y hacia dónde voy y de frenar de repente y de respirar un poco y que está bien no estar bien. Que eso es una cosa como luego difícil de afrontar y nunca hubiera pensado que una vez más Plaza Sésamo me vino aquí a enseñar algo sin darme cuenta que me estaba educando que creo que esa es la magia de lo que hace Plaza Sésamo y de hecho hay una parte donde yo básicamente le explico a Elmo lo que estás sintiendo y es ansiedad o que te sientes enojado, estresado o triste o estresado o todas al mismo tiempo y mientras yo se lo explicaba porque es lo que estaba en el guión yo decía wow, esto nunca nadie me lo explico. Entonces como que dije wow, me estoy auto enseñando esto y también otra cosa que me llevo que fue muy lindo es el orgullo de poder haber representado de alguna forma a México y a Latinoamérica en un espacio donde donde pues antes no, no vaya, el resto del elenco es estadounidense me explico y no sé por qué decidieron marcarme siendo mexicano y también me enseñó a que que tenemos mucho que aportar como país y como y como cultura al grado al que yo pude manipular un poco el guión y pude meter un poquito de mi cuchara y pude meter chistes en español pude cambiar a que en vez que fuera chicken wampa fuera Juan Pollo ¿no? que para mí eran súper importantes y que y que suman suma el que esté eso en español no resta suma y eso también creo que me da una gran enseñanza de siempre ir caminando por la vida en todos los proyectos que podamos hacer como mexicanos impregnando nuestra esencia claro y justo aquí de esto que nos acabas de contar vienen dos preguntas que voy a lanzar de una vez antes de que se me acabe el tiempo la primera es justo como ves este tema de que antes no se priorizaba la salud mental desde chiquitos y ahora justo se está hablando desde muy chiquitos sobre cómo te sientes cómo puedes cuidar tu salud mental como decía a nosotros nadie nos explicó qué era la ansiedad y ahora lo explican de manera muy clara cómo crees que está avanzando pues el mundo que ahora ya se preocupa también por esto y la segunda es qué tanto o sea ahorita en Plaza Sésamo pero también los últimos días hemos visto en varios eventos de talla internacional donde pues también hay muy pocos mexicanos y pues llegas y representas a México qué tanto está en tu mente el representar a México cuando estás en este tipo de proyectos o eventos ok la primera sobre cómo cada vez es más importante la salud mental y la estabilidad emocional yo creo que los humanos conforme vamos avanzando en nuestra historia nos vamos dando cuenta de nuevas cosas no somos una raza que es perfecta al contrario todo el tiempo estamos viendo cómo mejorar y yo sí creo que a pesar de que es algo que siempre ha sido importante y a pesar de que siempre ha sido algo que tuvimos que haber conversado tú y yo cuando éramos pequeños me pone muy feliz que ahora y los últimos años me parece han sido años donde ha habido un foco mucho más fuerte hacia hacia las emociones y creo que repito a pesar de que es importante para todas las generaciones por igual me parece que las nuevas generaciones y ya hablo como tío no puedo creer las nuevas generaciones están también enfrentando cosas que tú y yo no enfrentamos o sea niños desde 7, 8, 9, 10 años están absorbiendo una cantidad de información vía los celulares o vía internet o vía el ipad o vía xyz o vía redes sociales que nosotros no lidiamos cuando éramos tan chiquitos y creo que eso trae un reto mucho más grande de cómo lidiar con tus emociones porque ya no es cómo lidiar con tus emociones solo con tus compañeros y con tus papás sino es con el resto del mundo a una temprana edad entonces yo creo que es un pilar extremadamente importante para las nuevas generaciones pero también para todas seas mayor seas papá seas mamá seas hijos seas hermano seas adolescente creo que siempre te va a sumar el que sepa reconocer tus emociones y que sepas cómo lidiar con ellas hace poco platicamos que antes estaba como hasta mal visto ¿no? de no como que este quieres tú revisar cómo te sientes qué te pasa todo lo contrario todo lo contrario pero creo que es creo que es súper importante porque además nos hace personas más conscientes y que tomamos mejores decisiones así que ojalá esto de Plaza Sésamo sea un granito de arena en el esfuerzo de que todos hablemos más de este tema y aprovecho para invitar a toda la gente de estilo de fea que lo vaya a ver está en YouTube es completamente gratis si buscas si buscas el especial de Elmo o si pones Elmo's Mindfulness Spectacular es el video es el último video que sumió Plaza Sésamo y lo recomiendo mucho que lo vayan a ver con sus pequeñines y con sus adultiñas también ahora tu siguiente pregunta repítemela aunque no tengamos tiempo justamente como si traes en la mente esto de representar a México cuando tienes proyectos o estás en eventos de talla internacional mira yo siempre he sido alguien que está muy orgulloso de sus raíces amo 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 a México porque me parece que el espíritu de México y mucho de Latinoamérica especialmente de México es de una actitud de salir adelante siempre creo que el mexicano y los mexicanos y las mexicanas tienen este tema de una lucha y siento que todo el tiempo estamos viendo cómo le damos la vuelta a la tortilla cuando el estadounidense dice que no el mexicano dice que sí y es como cómo cómo encontramos la forma de sacar esto adelante y creo que eso está muy impregnado en mi en mi personalidad y cuando uno va afuera de su país eh y nota cuánto le ha influido el que llegó hasta ahí el ser mexicano creo yo que eso es lo que a mí me hace gritarle a los cuatrocientos mares cuando estoy parado en esos lugares que que soy de México porque me parece que también a veces crecemos o la gente nos dice especialmente en Estados Unidos me pasó cuando me fui a vivir allá pues hay muchas limitaciones cuando no eres eh de allá y eres un inmigrante y no tienes las mismas eh permisos literalmente legales para hacer ciertos trabajos o ciertas cosas pero yo en vez de de verlo como una limitación al contrario lo veo como como una gran ventaja porque me parece que somos únicos y que lo que traemos a la mesa es distinto y así como pude yo poner que es Juan Pollo y todo el mundo me ha escrito de bueno no puedo creer que en plazos hemos sido Juan Pollo los mexicanos siempre aportamos cosas con mucho sentido del humor y me da mucho orgullo ser de este país así que esa es la respuesta larga la respuesta corta es sí perfecto muchísimas gracias por tu tiempo muchas felicidades y sí vamos a invitar a todos a ver este especial gracias Pau we're putting on a show we're gonna do it we're putting on a show putting a show oh yeah putting a show oh yeah putting a show putting on a show yeah we're gonna do it Gracias.